¡Fuerza Morelos! ¡A bailar, a bailar! Nelly Salinas de Choquehuanca Richard Argani Nancy Fernández de Argani Iván Salinas Sofía Aguilar de Salinas Tienen el agrado de invitarles a la misa en honor a la Virgen de Copacabana A efectuarse el día sábado 12 de mayo a horas 13.30 En la Iglesia Nuestra Señora de la Paz Ubicada en La Rúa Glicerio, número 225, Barrio de Libertaje Posteriormente nos dirigiremos a nuestra gran recepción social Al Club Regatas Tieté Ubicada en La Avenida Presidente Castelo Branco Número 10-227, Marginal Tieté Invitación especial a los fundadores de la fraternidad Presidente Vitalicio Germán Poma y Clementina Cochide Poma A los bloques de la fraternidad Chicos Malos Intimigos Con cabos y comadres magníficos Las Politas Y Conceso Caché Originales Atacones Sacriparo Los Caprichosos Estaremos amenizados por los grupos de Brasil Los Duques Duques Del Perú Internacional de delirios Extraño a mi familia Lejos de todos Me dan ganas de llorar Cuando me cuervo Y volveré Por mis hijos Por mi casa De Bolivia El grupo folclórico Runa Marca Runa Marca Runa Marca Superbanda Central de Sao Pablo Brasil No te olvides de los ensayos Los días 30 de junio 30 de junio Y el 7, 14, 21 y 28 de julio Y a la gran entrada folclórica Los días 4 y 5 de agosto Del presente año Con fe Y devoción A la Virgen de Copacabana Fraternidad Morenada Bolivia Central Bolivia Central Bolivia Central